saludos buenos a todos ustedes migratorianos dígame si me escuchan bien como así diana que pensé que o sea el red está lloviendo pero no en este preciso momento pero si está cayendo mucha agua ayme mi amor como tú estás bendiciones señores le voy a decir algo como siempre todo aquel oigan bien todo aquel que tiene 20 años en la brujería y está pasando necesidad y está pasando hambre está pasando miseria retírate que tú no tengas oigan bien voy a bajar la música para decírselo todo aquel que esté en la brujería y esté pasando hambre y esté pasando necesidad retírate y te voy a explicar por qué razón te voy a explicar por qué razón la brujería como nosotros le conocemos aquí que son los espíritus de alguna manera siempre nos ponen a nosotros a elegir muchas veces quieren que nosotros le sirvamos siendo brujo o simplemente siendo servidores o siendo servidores que sucede muchas personas por no asumir su compromiso espiritual todavía gustando leyendo la casa ajena jodiendo con otro brujo yendo a aprender velan de fulanito yendo a buscar brujo a leerse la carta pero no asumen un compromiso de ello no lo asumen entonces esa persona pasa miseria por ejemplo yo mismo para nadie un secreto porque yo tengo vídeo ahí de en haití en brasil donde yo vivía y un sin número de cosas está buscando pero yo no tenía la estabilidad ni emocional ni económica que tengo ahora no la tenía tú sabes por qué porque yo le estaba dando beneficio al otro atendiendo por ejemplo cuando yo iba a sol tanto toma también pero no es lo mismo cuando tú asume el compromiso con tu espíritu de tu casa que quien te da la prosperidad que quien es el que te protege y te da el dinero y te de la estabilidad tanto económica espiritual física como tú quieras esa gente que tienen 20 años esperando un proceso espiritual no lo están haciendo bien no lo están haciendo bien y le voy a explicar por qué si mencionamos voy a pensar con santa malta la de la romana la guelta yo conozco a la guelta desde que yo era un niño desde el dos mil desde el dos mil y pico dos mil dos mil uno dos mil tres yo conozco la guelta que pasa la gente ven a la guelta ahora oigan bien la gente ven a la guelta ahora millonaria con dinero buena vida buena 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 casa y un sinnúmero de cosas pero la gente se equivocan creen que la guelta aparte de todo el proceso que ya esperado para llegar ahí pero yo le voy a explicar algo ustedes que mucha gente no saben dentro del proceso espiritual que tú espera el espíritu no te pone a pasar miseria te voy a explicar por qué ya la guelta en el dos mil dos dos mil dos para no para no mentirles que no recuerdo ya en el dos mil seis dos mil siete por ahí ya la guelta andaba en la última tajo del año la guelta andaba en la última tajo del año o sea que cuando tú estás haciendo lo que te quiero decir con ese mensaje que cuando tú estás haciendo la cosa bien ya la guelta mataba seis toros en su casa en el dos mil y pico hablando dos mil dos mil tres dos mil seis yéndonos para abajo ya la guelta mataba mataba en su casa seis animales ya la guelta andaba con pileta de prenda de oro de lo que ya no tenía ahora de lo que ya tiene ahora ya desde ese tiempo ya tenía qué significa eso que aún esperando su proceso para ella tener la estabilidad que tiene hoy ella dentro de lo que cabe en la brujería ella estaba bien eso es lo que yo quiero que muchas personas entiendan que malinterpretan el proceso espiritual por ejemplo si yo por mi casa un ejemplo por mi casa yo estoy a pie tengo una casita sin pero dentro de esa casita sin me llega la comida los hijos míos no se enferman si yo necesito comerme una pizza un mal día me la como si yo necesito vamos a suponer un día de eso decir coño yo quiero ir a la playa y arranco para la playa o sea aún yo estando en mala pero dentro de mi entorno yo estoy bien entonces eso es lo que pasa con muchos brujos espirituales dentro de ese proceso que están esperando ellos también ellos también no están pidiendo ching de romo en la casa ajena no están lambiendo jucas en la casa ajena no están traicionando a la gente por bebida me entiende o sea que dentro de ese proceso que yo están esperando ellos están súper mega bien ellos también por ejemplo mondife mi amigo y mi hermano a mondife cuando yo lo conocí mondife tenía creo que una montero verde era o sea y no tenía su casa todavía pero qué pasa dentro de ese proceso mondife tenía un vehículo que se podía mover entonces eso es lo que hace el hijo de misterio el hijo nosotros los hijos de misterio que estamos haciendo la cosa bien nunca raneamos todavía podemos esperar mil procesos pero dentro de ese proceso que va a llegar como ellos quieren date y ponerte la estabilidad ellos te mantienen bien lo que muchas personas no entienden esa persona que tú lo ves raneando lambiendo pasando miseria no lo están haciendo bien busca lo que hay un fallo tú tienes un fallo dentro de mi proceso yo tengo hoy una guagua de un millón y pico de pesos una runel que todo el mundo lo sabe qué sucede antes de yo tener esa runel yo he pasado mil vehículos señores yo he tenido honda he tenido acura he tenido que siena un sinnúmero de vehículos antes de llegar yo llegué aquí aunque yo giovanni yo pasé unos años atrás que para yo yo no tenía nada porque pero no puedo culpar a los espíritus fue mi mala cabeza mi mala cabeza me llevo ahí porque otra vez yo lo toco entonces si le estoy hablando mentira ustedes me desmienten mayoría de los servidores espirituales anteriormente ustedes saben para qué usaban los espíritus para dos cosas una para hacer maldad y dos nada más para que lo protegieran decían yo tengo espíritu simplemente lo usaban mayoría para hacer maldad una balsa de seres buenísimo que tenían para hacer para que le diera dinero le diera de todo pero no le iba a dar porque usted nada más la misión suya nada más era hacer daño usted no hacía el bien entonces lo que lo quiero decir esa gente que tienen que tienen seres y están pasando hambre y están pasando miseria usted lo está haciendo mal usted lo está haciendo mal atento a mí lo digo yo giovanni gueto si tú tienes seres de verdad y tú estás pasando necesidad tú estás pasando miseria algo tú estás haciendo mal porque dentro de ese proceso yo te apuesto a ti y muchos servidores de emiterio lo saben que están ahí si tú estás haciendo algo y tú tienes un ser de cabecera que está contigo y te ayuda aún dentro de tu proceso dentro de tu proceso tú estás bien porque si tú tienes un vehículo para moverte mientras tanto a lo que llega lo grande si tú tienes un motor vamos a decir no importa que sea un vehículo vamos a decir un motor una bicicleta para moverte donde el vecino tuyo que está al lado no tiene nada entonces tú estás bien tú estás esperando tu proceso tú estás esperando lo grande en cualquier momento te va a llegar por ejemplo si tú tienes tu solar y en cualquier momento te va a llegar de hacerlo tú estás bien por ejemplo yo tengo casa desde qué año yo tengo casa desde el 2006 2006 si yo tengo mi casa yo mi casa propia yo la tengo desde el 2006 en el 2003 yo viajé me casé antes de casarme me viajé en el 2003 a Brasil y cuando yo regresé seis meses después yo le hice la casa a mi mamá se la levanté ahí cuando volví de nuevo fue como en el 2000 2004 2005 por ahí yo vine y compré mi casa o sea mi casa no estaba así mi casa estaba una mejora pero dentro del proceso tú calcula la gente que están a tu alrededor tú estás bien tú eres rico ¿me entiendes? porque tú tienes un solar tienes una casa o sea tú tienes una esperanza hasta tú llegas donde tú tienes que llegar ¿me entiendes? entonces eso es lo que no entiende mucha gente no se están enfocando en lo que tienen que hacer con los espíritus y dicen que los espíritus le están dando un proceso no, el espíritu está ahí él mismo y lo que usted está haciendo está mal lo que usted está haciendo está mal y tú no lo quieres reconocer tú lo ves con un bajo a nalga arriba percúseme la palabra y entonces quieren culpar los espíritus no, los espíritus son los mismos yo llegué aquí donde yo estoy yo pasé el proceso pero yo estoy seguro que dentro de mucha gente de esas ratas yo siempre he estado bien porque siempre he tenido mi vehículo siempre he tenido mi casa desde el 2003 o sea siendo un muchachito viajé yo dentro de ese proceso yo puedo decir que yo siempre he sido millonario o sea yo llegué aquí a este nivel ok estoy en este nivel pero dentro de mi proceso espiritual desde que los seres me reconocieron y dijeron oye yo me hago cargo de ti yo siempre he estado bien porque tú tienes que vivir y mirar en tu entorno tú tienes que mirar en tu alrededor ¿me entiendes? entonces esa gente edúquense que nosotros no estamos en tiranía no estamos tirándole a nadie simplemente queremos educar y yo estoy dispuesto si yo estoy enrado en algo que me eduquen edúquenme pero yo le digo a ustedes del que tiene un ser de verdad no pasa hambre si pasa un proceso para llegar donde tiene que llegar pero dentro de ese proceso siempre también vuelvo y les repito le he mencionado un par de pilares de aquí de nuestra religión que hoy en día mira como anda Mondife pero dentro de su proceso Mondife siempre ha estado bien Santa Marta la dominadora la Gerta dentro de su proceso siempre ha estado bien antes de llegar ahí como ella está ahora ella siempre ha estado bien en su entorno siempre ha estado perfectamente bien o sea que eso te da demostrar que tú tienes un espíritu de verdad él no te ha dado lo que te va a dar pero te tiene bien como quieras tu comida llega tus cosas llegan aunque muchas veces tú por cabeza dura el espíritu te abandona por un tiempo el espíritu viene y te da tu cocotazo porque es como los padres muchas veces nosotros tenemos hijos y nosotros los castigamos así mismo te castiga el espíritu eso no lo voy a discutir el espíritu viene y te da tu cocotazo pero gracias a los cocotazos que tú le das a tus hijos los hijos aprenden y entienden que lo que están haciendo lo están haciendo mal ¿me entiendes? yo mismo estaba alto de Haití altísimo a cada rato a Haití a buscar no que aquí no hay nada cogía para Haití ah no no que aquí no hay nada hasta que un día vino mi mamá como le dije en el antiguo video Giovanni ahora de que tú te sientes ya vamos a atender lo de nosotros vamos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer y gracias a Dios hasta ahora mismo no hay quejas porque cuando tú tienes un ser de cabecera de verdad que está ahí contigo usted no va a pasar miseria usted no va a pasar hambre tú puedes estar a pie y te va a llegar el vehículo tú quieres ir para la capital y el ser va a ser que llega un vehículo allá a tu casa y te va a buscar y te va a traer señores el que tiene seres de verdad no pasa miseria el que tiene espíritu de verdad no pasa miseria ni una ni dos veces esa gente que usted ve lambiendo bebida y azarando en casa ajena y buscando y que le está yendo mal es que usted no le está haciendo bien usted no lo está haciendo bien usted lo está haciendo mal tú te está enfocando por ejemplo si yo llego aquí tú tienes un espíritu un ejemplo fuera del país y cuando yo llegaba yo trabajaba y no me avergüenzo yo trabajaba porque yo soy una persona gananciosa que me gusta el dinero me gusta estar bien yo entendía el espíritu y la persona que yo estaba me dio la oportunidad de estar ahí déjame aprovecharla dame trabajar pero mucha gente el espíritu te saca de aquí tú no trabajas aquí te lleva a San Martín entonces tú entiendes que en San Martín tú tienes que el espíritu tiene que mantenerte pues bien como le decía muchas personas llegan a San Martín el espíritu te sacó de aquí dijo bueno dame sacar mi caballo de aquí para que se la vaya a buscar a San Martín cuando llega a San Martín lo que están viendo donde los amigos que están viviendo allá y vamos a hacer coro con fulanito fulanito ven pero no te sienta a trabajar para que el espíritu te ayude y como el espíritu va a hacer milagro porque el espíritu todavía tú quieres concha que hace el espíritu el espíritu te busca mucho pasajero porque él entiende que es el trabajo que tú estás haciendo él te ayuda en lo que tú inicies todavía el ladrón muchas veces tú un ladrón está robando para y no lo matan porque él tiene algo que lo acompaña él tiene algo que lo protege tú crees que en un mueble sentado el espíritu me va a ayudar a mí yo en un mueble criticando agarrando un teléfono para criticar a gente el espíritu me va a ayudar todos pasamos un proceso pero dentro de ese proceso siempre el servidor espiritual está bien lo que hace el espíritu si tú lo estás haciendo bien repito que hace el espíritu el espíritu te pone un nivel un ejemplo mira tú estás aquí agárrate de ahí mira ese motorcito no te va a faltar gasolina ese motorcito no te va a faltar aceite tú tienes esa casita de cine ahí esa casita no se van a ir los cines agárrame ahí tu comida te va a llegar todo te va a llegar tú estás pasando tu proceso tú no estás ni el nivel todavía que tú tienes que llegar pero cuando tú mire en tu entorno cinco vecinos tú eres que tiene que pasarle lo de la receta tú eres lo que tiene que pasarle mira cocine un ching de arroz blanco con huevo no hay más pero agárrate de ahí o sea que dentro de tu proceso tú estás bien porque porque tú estás sirviendo un espíritu vivo esa gente que usted ve que están cogiendo lucha usted está sirviendo un yo antes de llegar aquí tener mi casa así como la tengo aire todo lo que tiene mi casa adentro yo paso un proceso pero dentro de ese proceso yo estaba bien yo tenía un abanico o sea que yo voy encaminado es lo que le quiero decir que cuando tú tienes un espíritu de verdad el espíritu si te va a poner a pasar un proceso pero no te va a poner una necesidad a un nivel que tú no puedas soportar yo me acuerdo en el 2003 2003 2002 cuando yo salí de la casa de Santa Marta a la guelta que esa mujer yo no tenía nada siempre lo digo yo no tenía nada nada y esa mujer me regaló el baño los dos años que yo me dieron los primeros dos años yo me lo regalaron porque yo no tenía Santa Marta en cabeza en la cabeza de la guelta a partir de ahí después nosotros asumimos nuestro compromiso vine a asumir el compromiso yo no trabajaba yo no hacía nada yo pasaba hasta hambre con una niña con una niña y mi esposa embarazada mi mujer embarazada yo pasaba hasta hambre y desde ese momento que yo asumí mi compromiso con mis seres adiós hambre vino una mujer me dijo en sueño al otro día desde hoy tu compromiso es mío y desde ahora desde ese día hasta hoy yo he sido Giovanni o sea no es oye lo que pasa el envidioso entiende que yo un ejemplo tú asumiste tu compromiso hoy él entiende que tú tienes yo me encontré anillo de oro me encontré cadena de oro me encontré guillo de oro todo pues bien como le decía todo eso me lo encontré que pasa uno por cabeza dura uno no sabe uno sabe yo lo vendí porque yo no sabía y con todo eso le digo que cuando tú asumo un compromiso de corazón los misterios no te abandonan si tú vas a pasar tu proceso pero esa necesidad y que tú vas a pasar hambre que tú vas a estar lambiendo dando lástima por ahí no usted lo va a dar si usted tiene mala cabeza y usted no está haciendo la cosa como se debe yo por mi mala cabeza qué pasa cuando a mí me bautizaron dos personas mi mamá y la persona que estaba ahí me bautizaron yo empecé a ver lo mío entonces muchachos el diablo que es lo que tú tienes que ir a buscar para ti porque tú no volviste a tu raíz entonces ahí es que nosotros no nos volvemos locos dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para estar bloqueando para estar buscando porque fulanito dijo que allí le fue bien le fue bien no te lleves de fulanito si eso es lo que tú tienes y eso es lo que te van a dar aprovecha eso eso es lo que pasa con mucha gente nos llevamos siempre de la boca del otro y muchas veces al otro le está llevando el diablo pero no te lo dicen y yo le puedo asegurar a ustedes que automáticamente desde que yo asumí compromiso jamás he pasado hambre si me han llegado golpes y me han castigado no lo voy a decir pero por mi mala cabeza por mi mala cabeza como le dije ahorita a veces los seres te castigan como tú castigas un hijo para que tú entiendas pero no me digas tú a mí que tú estando bien con un espíritu un espíritu que dé dinero un espíritu que dé propiedad y tú vas a estar pasando hambre por ahí entonces dime no tiene sentido no tiene sentido nada de eso entonces lo que le digo es lo que hay que hacer es lo siguiente no déjase llevar de la gente no déjase llevar silba lo que usted tiene con amor repételo entren en comunión con sus seres ustedes con una vela de dos pesos pueden hablar con sus seres no hay que ir aparte vuelvo y les repito hay una balsa de viejos que sí tenían espíritu pero era para hacer maldad nada más y para protección eso era lo único que pedían en antes nadie pedía dinero casi y con todo y eso con todo y eso le puedo mencionar pila de brujos que eran millonarios en ese tiempo porque el papá de Tito 18 tenía pila de solares tenía pila de solares y vivía bien y tenía su casa y no le faltaba nada o sea que él estaba haciendo la cosa bien aún siendo de la antigüedad como mucha gente por ahí también vuelvo y les repito si los seres te permiten pasar un proceso es verdad hasta llévate al lugar que tienes que llevarte pero dentro de ese proceso tú nunca estás raneando eso es mentira si tú quieres ir vamos a suponer a Valla Ibe te van a mandar a Valla Ibe al contrario ellos buscan gente para que te sirvan a ti bueno yo no puedo darles el carro todavía a fulano pero dame buscar fulanito que le facilite ese vehículo fulanito quiere ir vamos a suponer a un prillé de noche no haya que ir pero consigue como ir si volvió a su casa y llega tranquilo hasta llegar lo tuyo pero no me diga a mí que tú digas ah no que yo tengo espíritu pero que yo estoy pasando un proceso yo tengo la nalga rajá no eso es mentira eso es mentira usted si usted tiene la nalga rajá es porque algo malo usted está haciendo vuelvo y les repito todo el que me conoce sabe que dentro de de mi proceso yo siempre he estado cómodo o sea no tenía ese vehículo mi casa no estaba así ok yo estaba pasando mi proceso pero si tú para salir conmigo tú tienes que andar en el cacharro que yo ando entonces yo estoy mejor que tú porque ese cacharro de 20 pesos es mío y tú no tienes nada o sea que dentro de mi proceso yo estoy mejor que tú entiende eso es lo que mucha gente no entiende dentro del proceso espiritual el espíritu nunca te va a poner a pasar miseria si tú tienes un ser de verdad y le estás sirviendo que pasa cuando llega el momento haces así pum te suben de niveles pero no es que tú estabas raneando fíjense muchas veces tú está en un barrio y te llega la cerveza te llega el romo lo que te gusta hacer el espíritu te complace porque tú tienes un espíritu ahí que te está alimentando hasta llegue el día te está preparando también para saber la persona con quien tú te le estás lidiando la persona con quien tú vas a compartir porque muchas veces un espíritu te da algo y viene un amigo y te mata y te apuñalea y te traiciona entonces que hace el espíritu el espíritu primero te prepara el espíritu te prepara para saber si tú estás dispuesto y tú tienes la suficiente cabeza para tú tener lo que tú tienes que le digo yo que le digo hace como 10 años yo puedo decir que tal vez yo conseguía más dinero que ahora pero yo no sabía manejarme yo duraba 3 meses por ahí yo venía con 20 mil dólares yo duraba 6 meses por ahí yo venía con 10 mil y que yo venía a hacer meterme a la discoteca a gata y a bebé y a hacer de todo porque eso era el lujo andar en un carro deportivo dando vueltas por ahí que yo si era bacano pero ahora con 50 yo vengo y me analizo y vivo una movie los gatos 5 pesos de arroz en mi casa ni aunque sea vacío comémelo y gato y vivo mejor porque uno va adquiriendo experiencia y la miseria que tú pasaste ahorita tú no la quieres volver a pasar entonces mis hijos edúquense otra cosa yo soy hijo de misterio que yo nací sin nada mi familia no tenía nada entonces como hoy en día yo tengo una guagua yo tengo cadena de oro yo tengo reloj tengo todo lo que yo tengo teléfono bueno dinero y yo di que no no voy a decir que yo tengo todo eso porque si no yo soy un boltero yo no puedo dar al día lo que yo tengo donde son los espíritus que me llevaron a tener lo que yo tengo entonces yo nada más tengo que hablar la cosa mala yo nada más tengo que hablar la vaina mala de los espíritus lo bueno que ellos hacen yo no tengo que decirlo no tengo derecho porque si no yo soy boltero si no yo no soy humilde y vuelvo y le repito oigan bien el que está bien por decirme la ropa se le ve aunque tú no lo digas que tú estás bien porque en tu entorno se ve todavía tú puedes decir tú puedes vestirte de lino y en una foto que yo me tiro en mi casa tú ves si yo estoy mal o estoy bien me entiendes eso es simple la gente se dejan engañar porque quieren pero vuelvo y le repito señores no se dejen engañar y adore lo que usted tiene si tú vas a pasar tu proceso pero el espíritu no te pone no te pone por el suelo de nadie el espíritu no te pone por el suelo de nadie el espíritu no te pone por el suelo de nadie al contrario siempre tu entorno fácilmente siempre va a estar peor que tú me entiendes siempre tu entorno va a estar peor que tú si tú te sirves de un espíritu de verdad no te va a dar la jipeta en el momento pero te va a dar un motor para tú moverte mientras tanto no te va del motor pero te va de un vehículo de 45 mil pesos me entiendes no te va a dar la cadena de oro pero te va a dar la cadena de plata yo en antes andaba aforrado de plata y con lo que yo tenía de plata yo podía comprar una cadena de oro aforrado de plata yo andaba en antes entonces lo que le digo es todo es tu mentalidad y el proceso que tú estés pasando pero dentro de tu proceso tú siempre vas a estar bien el espíritu siempre te va a poner bien el espíritu nunca te va a poner mal di que ah no que tú tienes que estar di que es rapastroso porque tú estás pasando un proceso los seres de verdad no si tú tienes un ser de verdad un espíritu de verdad y mayoría de esa gente que tenían seres buenos de antes muchas veces lo que hacían era usarlo tú lo veías a la gente venían los brujos duros te usaban y ni una sopa te daban pero nosotros ahora que tenemos que tenemos la capacidad tenemos el negocio nosotros queremos prosperidad para nosotros queremos también nosotros yo hago un compromiso de tú a tú ¿me entiendes? así es que funciona esta vaina no se lleven ni que ah no usted tiene algo mi hermano Juan Carlos Ramírez felicidades ese chamaquito tiene una jipeta durísima entonces ¿cómo él no la va a lucir si después de Dios y los seres se lo dieron? yo estoy seguro que antes de él llegar ahí él tenía algo más no fue de ahí para eso de una vez ¿me entiendes? entonces ¿por qué tú no vas a lucir lo tuyo? tu cadena de oro y tu vaina de que eso es paquete no, no y mayoría de los que lo dicen no tiene ni con que caerse muerto mayoría del que está pendiente a mi cadena de oro que está pendiente a mi jipeta que está pendiente a lo que yo digo para contradecir no tiene ni con que caerse muerto si ese envidia y ese odio lo cogieran para trabajar para ellos estuvieran mejor educándose edúquense 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 que el que está con Dios y tiene los espíritus no pasa miseria no está raneando no está lambiendo bebida no está lambiendo comida no está lambiendo donde dormir no está raneando en todos los sitios pasando vergüenza de nalga rajá no mentira si usted tiene un ser de verdad el ser te posiciona el ser te pone donde tú tienes que estar el ser te ubica no me diga a mi que tú con un ser de verdad que da dinero y que tú tienes que estar lambiendo eso es mentira hay gente habemos gente yo me incluyo que el día un ejemplo tú quieres hacer algo y aparece de la nada tú dices diablo y como apareció eso porque tú tienes un ser que te escucha tú tienes un ser que tú sirve que el ser es puro contigo y te va a dar lo que tú quieres me entiende entonces si usted no tiene ser usted no tú eres que no tiene ser porque tú eres una nalga rajá me entiende el que tiene ser de verdad no pasa miseria sea del tiempo antiguo sea de los tiempos de ahora si usted está en prosperidad usted no va a pasar miseria usted no va a pasar hambre no me diga a mí eso a mí di que ah no que yo estoy pasando un proceso con mi nalga rajá con unos panties y una licra para arriba y para abajo de 5 pesos y yo estoy pasando un proceso mentira usted no está pasando ningún proceso los seres que usted tiene usted no lo está atendiendo como debe ser el que tiene seres de verdad cuando usted se hace algo el espíritu te escucha señores miren le voy a decir algo en mi casa yo era tan fanático oigan bien ya para cerrar esta vaina yo era tan fanático anteriormente a los seres que la falta de conocimiento me ponían me ponían a coger lucha yo agarraba dos o tres familias mías y con la palma yo me ponía a llamar a los seres con la palma dentro de mi casa con la palma sin nada sin tambú sin nada hacia una mesita y con la palma llamando llamándolo espíritu pero que sucede la fe el amor y el respeto a los misterios los misterios me escuchaban yo podía tener problemas que yo tuviera sueltos de una vez problemas resueltos entonces lo que le quiero decir si tú tienes un ser un espíritu que te escucha y tú lo atiendes tú no vas a pasar miseria aún tú ten un charco aún mira aunque tú duermas abajo de una patana si tú tienes un espíritu de verdad el espíritu no te deja en vergüenza eso es mentira muchas personas nos confundimos a veces es tu estilo de vida que tú quieres llevar tú entiendes que si el espíritu te saca de aquí y te lleva a Guadalupe el espíritu tiene que buscarte no buscarte trabajo el espíritu tiene que llevarte la comida en un mueble donde tú estás acostado tú entiendes que eso tú no debes salir a buscar ni aunque sea un supermercado sal a buscar que el espíritu te va a ayudar el trabajo que tú quieres el espíritu te va a hacer conseguir pero sal a buscarlo toma la iniciativa el que tiene espíritu de verdad no debe pasar miseria tú si va a pasar tu proceso para tú llegar a donde tú tienes que llegar pero dentro de ese proceso tú tienes que estar bien porque tú estás sirviendo algo vivo tú estás sirviendo un espíritu de verdad si tu no estás sirviendo un espíritu de verdad si tu no estás sirviendo un espíritu de verdad es un espíritu muerto tú va a pasar hambre me entiendes tú vas a pasar necesidad ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo con un ser de verdad en mi casa di que yo voy a pasar hambre si yo voy a esperar el proceso eso es verdad si yo voy a pasar el proceso pero yo tengo que conseguir lo de comida yo tengo que conseguir lo de yo mi comida yo tengo que conseguir lo que vestir a mis hijos yo tengo que conseguir para pagar el colegio es lo que yo estoy esperando yo tengo que conseguir todo eso entonces si yo tengo la fuerza aún yo no tengo un vehículo aún yo no tengo una casa aún yo no tengo un carro yo le pago vehículo pago colegio pago la alimentación salud entonces tú estás viendo dentro de tu proceso eso es lo que mucha gente no entiende que muchas veces también y hacen la cosa y la cosa le sale mal pero no culpe al espíritu no significa que fulanito no tenga espíritu y tú tengas más no no es eso es que tú estás haciendo algo mal porque desde el primer momento que tú haces un compromiso con un espíritu el espíritu te ayuda el espíritu está ahí para protegerte el espíritu está ahí para cuidarte el espíritu está ahí para mimarte como tú mismo una mujer los espíritus te miman como tú mismo una mujer el espíritu te mima como tú mismo un hombre el espíritu te añoña el espíritu te da maña entonces por esa y otras razones nosotros los hijos de espíritu que hoy estamos estables estamos bien debemos demostrarlo porque como tú vas a tener un ser que te está ayudando y tú lo vas a enconder di que no que yo no puedo decir nada porque si yo digo ya yo soy paquetero mentira tirapeo como tú me vas a decir eso a mí yo siempre voy a alardear si eso se llama alardear yo voy a alardear porque gracias gracias a Dios yo nací sin nada y hoy yo lo tengo todo yo no tengo dinero en el banco ya yo no tengo dinero si a eso le llaman tengo salud ahora mismo yo decido ahora mismo casa de campo una noche para tú dormir en casa de campo son mínimo como 800 dólares por día y si yo quiero ahora mismo me meto para casa de campo o sea entonces yo lo tengo todo yo soy millonario millonario y ser rico es hacer lo que te guste no es tener mil millones en el banco y estar enfermo en una cama y no podía hacer nada es tú hacer lo que te guste entonces eso es lo que hacen los espíritus los espíritus te ayudan de acuerdo a lo que tú estás ¿me entiendes? entonces ya ustedes saben mis hermanos los quiero mucho bendiciones mani mi hermanito de Italia bendiciones rope ya ustedes saben los quiero mucho a todos si yo estoy equivocado el video se va a quedar ahí ustedes me educan que yo voy aprendiendo con ustedes pero vuelvo y les digo para cerrar la persona que tiene espíritus de verdad no pasa miseria aún pasando su proceso como le dije ahorita Santa Marta es del 2006 ya Santa Marta mataba 7 vacas 7 toros en su casa Santa Marta tenía un atajón Santa Marta tenía Montero Santa Marta tenía un trozo de vehículos o sea que para tú llegar ahí eso te da a demostrar que tú haciéndolo bien aún pasando el proceso los espíritus te tienen bien como muchos caballos de misterio que yo no conozco que siempre han estado bien ¿me entiendes? dentro de tu proceso si tú lo estás haciendo bien el espíritu no te pone a ranear eso es mentira usted ranea si usted quiere usted lámpe si usted quiere como le digo yo me evito yo yo me evito sin uno no lo niego yo me evito sin uno yo rototén ¿pero por qué? por mi mala cabeza por mi mala actitud por yo en vez de atender lo mío en mi casa salía a buscar para afuera entonces el espíritu te catiga pero no me digas a mí tú atendiendo lo tuyo en tu casa tú vas a estar lambiendo y pasando miseria eso es mentira se hace mató eso es mentira eso es mentira si usted está atendiendo un ser vivo en su casa el ser no te traiciona el ser te va a ayudar siempre si ustedes quieren desmentirme me desmienten y si entienden que yo estoy hablando mentira también me desmienten pero no me digas a mí que el proceso tú tienes que pasar miseria que qué sé yo que es mentira yo conozco muchos caballos de misterio que aquí lo han hecho bien y antes de llegar y está como tan siempre han estado bien porque yo me acuerdo Mondife después que compró la guaguita que salió de la guaguita verde compró un Alan Robert o sea dentro de su proceso él siempre ha estado bien para llegar donde él está eso es lo que le quiero decir igual que muchos caballos de misterio no se lleven señores que yo tengo que pasar un proceso que por eso que yo estoy mal eso es mentira tú antes de ser gerente un ejemplo en un trabajo que te hace tú eres supervisor pero tú estás cómodo tú no estás raneando el rabo y chivo el espíritu te pone cómodo tú vas a buscar un trabajo tú tal vez no seas supervisor pero el espíritu hace que tú le agrade al jefe tuyo eso también es tener espíritu ¿me entiendes? eso también es tener espíritu no es de que tener espíritu de que de que de que pasando miseria y pasando hambre eso es mentira entonces ya ustedes saben lo quiero mucho recuerden bien atiendan sus seres de su casa enfóquense lo de ustedes siempre no se lleven que fulanito un dios que fulanito esto que fulanito esto oigan bien puedes un cuadro vacío un cuadro con una vela de 20 pesos de 10 pesos 5 pesos te van a llegar vuelvo y les repito yo no llegué ahí así como yo estoy yo no lo espíritu no fue desde ahora que me pusieron así pero dentro de mi proceso yo siempre he estado bien cuando tú miras para atrás y tú dices coño pero en el 2003 yo tenía un Honda que costó ciento y pico en el 2003 en el 2003 tú estabas montado después del Honda compré un deportivo de dos puertas negro mientras los alrededor mío estaban a pie entonces yo estaba bien yo era millonario entonces dentro de mi proceso para yo llegar ahí yo estaba bien es lo que le quiero decir que el espíritu no te abandona esa gente que tú lo ves mala y mal pasando con serie haciendo mesas haciendo prille haciendo de todo algo están haciendo mal no hay una conexión espiritual todavía ya usted sabe lo quiero mucho bendiciones rompe